La preocupación se apodera de los curileros en el municipio de Puerto del Triunfo, pues estos manifiestan que los moluscos o curiles se han escaseado de una manera muy abismal. Lo que es la escasez, porque no sé en qué está, como que se ha sumido, es de falta de producto, no sé en qué estará. ¿Pero en este tiempo, años anteriores, ustedes han tenido ese problema? No, fíjese que no, la verdad que no. O sea, sí había un tiempito para que se escaseaba el curil, pero a veces, como decir, nosotros tenemos una forma de trabajar, de que curileamos en bajillo, que es lo aguado, y curileamos bordo. A veces cuando el curil se viene del bordo para abajo, está en los bajillos, y nosotros decidimos a buscarlos de diferentes lugares, pero hoy en bajillo, bordo, están en lo mismo, no se haya curil. Mire, la verdad que nosotros tenemos, bueno, yo, mi persona tiene quizás como alrededor de 13 años. Unos 13 años, ¿esta es la primera vez que ven esta celebración? ¿O había, no había otras? No, es la primera vez, que se escasa así el curil, es la primera vez. Este grupo de curileros se muestran muy preocupados, ya que no han recibido apoyo de ninguna entidad, y dicen estar al borde del colapso, pues de este trabajo llevan el sustento diario a sus familias. El llamado es para las autoridades correspondientes, para que puedan brindar apoyo a este sector. Con imágenes de Albert Portillo, Vince Mendoza, Impacto Noticias.